1. Jetpack Un jetpack, también llamado avión individual, es una mochila que, por medio de un mecanismo con propulsión, te permite impulsarte por el aire y volar por algunos momentos de manera controlada. Esta máquina fue inventada por el ingeniero mexicano Juan Manuel Lozano Gallegos, quien, además de tener un título en física aeronáutica y ser piloto aviador desde los 24 años de edad, es el fundador de la empresa Tecnología Aeroespacial Mexicana. El jetpack se utiliza para diversos objetivos. En el cine y en algunos espectáculos musicales y deportivos sirve para realizar emocionantes efectos especiales. Por otro lado, es útil en otras industrias como la del petróleo, el gas y la agricultura para facilitar sus procesos e, incluso, ha sido utilizado en labores de rescate. Juan Manuel Lozano a los 19 años creó su primer motor y más tarde se graduó de ingeniería. A pesar de que los estudios no fueron fáciles para él, su perseverancia y buena actitud lo llevaron al éxito no sólo para crear el jetpack, sino para perfeccionar otros descubrimientos. En este momento, se están estudiando más usos que puedan darse al invento de este gran ingeniero mexicano e inclusive han existido muchas otras máquinas que surgieron inspiradas por el jetpack. 2. Televisión a color La industria televisiva es una de las más importantes en la actualidad. Y si bien en estos últimos años ha sufrido cientos de cambios, no existe un evento que haya provocado un antes y un después más marcado que la invención de la televisión a color. Obviamente, creada por un ingeniero mexicano. Gracias al talento de Guillermo González Camarena, hoy, en todo el mundo, podemos disfrutar de la televisión a color, sin importar que recientemente han surgido nuevas tecnologías que permiten obtener cada vez una mayor definición y fidelidad de imagen. Fue este mexicano quien demostró al mundo que la transmisión y proyección de imágenes a color era posible. Camarena tuvo un gran interés por el comportamiento eléctrico de las cosas y su pasión lo llevó, en 1932, a construir su primera televisión con piezas de radio descompuestas. Tras una larga investigación y mucho trabajo, logró conseguir las piezas con las que pensó que podría producir una televisión a color y lo hizo. En 1940, patentó su sistema tricromático secuencial de campos y, en 1945, se realizaron las primeras transmisiones a color en el cine Alameda. Este invento le dio a Camarena gran prestigio, pues un sinfín de empresas buscaron hacer uso de su invento. Por ejemplo, la NASA, que es la más grande agencia de investigaciones espaciales del mundo, y la SED, que puso en marcha el sistema de educación de telesecundaria. Además, su esfuerzo le abrió muchas puertas que le permitieron crear su propio canal XHGC, canal 5 nombrado así por las iniciales de los apellidos de Guillermo. 3. Tinta indeleble. A lo largo de la historia de la ingeniería industrial se han desarrollado importantes creaciones como la tinta indeleble. Esta sustancia se utiliza principalmente en el proceso electoral para asegurar que sea lo más justo y ordenado posible. Cuando un ciudadano realiza su voto se le marcan los dedos con este líquido y esto evita que pueda volver a votar. Es importante mencionar que la fórmula que se utiliza en cada proceso electoral es diferente, pero, por lo general, la tinta indeleble tarda 15 segundos en secar y sin ser tóxica. Dura entre dos y cuatro días sin borrarse, según la química de la piel de la persona. 4. Máquina de tortillas. La tortilla es uno de los elementos más característicos de la gastronomía mexicana. Si bien se puede hacer a mano por medio de una plancha o un comal y una prensa para darle forma a la masa, la velocidad de producción es muy lenta y no alcanza a satisfacer las necesidades de las familias mexicanas. En este caso, fueron las mentes de dos grandes ingenieros mexicanos, Everardo Rodríguez Arce y su socio Luis Romero, quienes crearon la máquina que tiene la capacidad de producir cientos de piezas cada hora o miles cada día. La única diferencia es que cuando se creó, ésta producía tortillas cuadradas en vez de redondas. Fue hasta unos años después que otro gran ingeniero mexicano, Fausto Celorio, tomando como inspiración la máquina creada por Rodríguez y Romero, creó una versión mucho mejor que no solamente producía tortillas redondas como las que comemos hoy, sino también de diferentes formas y tamaños y de manera totalmente automática, es decir, sin la intervención de un operador en medio del proceso de producción. Eso sí, aunque muchas fábricas producen este tipo de maquinaria en la actualidad, todos los mecanismos toman como base la idea original que estos tres grandes ingenieros mexicanos desarrollaron. 5. Flotador de baño. Ir al baño, sentarse en la taza y jalar de la palanca al final es algo que hacemos tan comúnmente y con tanta facilidad que, pocas veces nos detenemos a pensar en las cosas que lo hacen posible. Dentro de cada caja de baño existe un pequeño mecanismo llamado flotador que controla el flujo del agua y que, sin el cual, ir al excusado sería una experiencia mucho más compleja de lo que es. Con este invento de ingeniería mexicana, es posible asegurarse de que el agua solamente entre en el depósito del sanitario cuando ésta no ha llegado a la altura necesaria, automatizando de esta manera el llenado de dicho depósito. Con el tiempo se crearon versiones mucho más complejas que permiten también desalojar agua en diferentes cantidades, de acuerdo a la necesidad del usuario. Esto es especialmente importante para ahorrar agua. Fue gracias a las manos hábiles del ingeniero mexicano José Antonio de Álzate, quien desarrolló este invento en el año 1790. 6. Sistema GNOME. Si bien los sistemas operativos de computadoras más famosos son definitivamente Windows, iOS y Linux, gracias a las manos de los ingenieros mexicanos Miguel de Icaza y Federico Mena es posible afirmar que en la industria del software también existen productos orgullosamente mexicanos. GNOME es un entorno de escritorio, es decir, un paquete de software diseñado para interactuar de manera gráfica e intuitiva con el sistema operativo de tu computadora. Este sistema se encuentra disponible en más de 160 idiomas y es completamente intuitivo para ayudar al usuario a trabajar de manera simple y veloz. Sus características más importantes son el hecho de que está diseñado como software libre, lo cual quiere decir que es posible hacerle mejoras o adaptaciones para que los usuarios puedan hacer que su experiencia sea mucho más personal y cómoda y la enorme cantidad de herramientas y aplicaciones que tiene. Esto significa que encontrarás procesadores de texto, hojas de cálculo, programas de mensajería, herramientas de programación, juegos y muchas otras características para maximizar las posibilidades de uso de tu computadora. Otro de sus elementos más atractivos es que tiene la capacidad de adaptarse a muchos tipos diferentes de usuarios. Por ejemplo, aquellos que tienen alguna discapacidad, ya que ofrece funciones como reconocimiento de voz y otras facilidades. 7. Píldora anticonceptiva. La medicina no se salva de las manos de científicos e ingenieros mexicanos, ya que existen muchos inventos que, a través de la tecnología, han impulsado la salud. Uno de los proyectos más importantes y revolucionarios que ha estado a cargo de un mexicano es la píldora anticonceptiva. El científico Luis Ernesto Miramontes, en compañía del alemán George Rosencrantz y el austríaco Karl Gerassi, quien es el padre de este método de prevención del embarazo, trabajó en el desarrollo de este invento que se realizó en la Ciudad de México. Actualmente, la píldora anticonceptiva es el segundo método de prevención del embarazo más comúnmente utilizado, solo detrás del condón, y tiene un muy alto porcentaje de efectividad. Sin embargo, este método solamente sirve para evitar embarazos. No tiene ningún uso en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Fue en esta época en la que México tuvo un gran auge en el aspecto científico, en especial en la rama de la química. Y esto puede deberse en gran parte a la sintetización de diversas sustancias que se extraen de hierbas endémicas de la región. Sin embargo, sin la intervención de los ingenieros, no tendríamos esta posibilidad. 8. Tratamiento contra el cáncer por nanomedicina catalítica. Otra de las más grandes aportaciones de reconocidos ingenieros mexicanos en el campo de la medicina es el uso de la nanotecnología catalítica, una disciplina que permite inyectar partículas en los tumores cerebrales. De esta forma, hacer eficiente los tratamientos contra diferentes tipos de cáncer. Fue gracias a la doctora Tessy López-Gohern, que se ha creado una nueva rama de la medicina y la oncología. Ella, a través de sus investigaciones, logró desarrollar un método por el cual se sintetizan diversas sustancias que atacan las células cancerígenas de una manera mucho más efectiva que otros métodos. El origen de esta rama de la ciencia está basado en la ficción, ya que en una película de 1966, llamada El viaje fantástico, los protagonistas se encogen a tamaños microscópicos con la intención de introducirse dentro del cuerpo de otro personaje para poder salvar su vida. Usando esta idea como base, la doctora López fue capaz de crear este nuevo método con el cual se puede asegurar que las medicinas no se disipen, sino que se concentren específicamente en las células enfermas que se necesitan atacar. Es importante mencionar que este trabajo también ha tenido un gran impacto en los pacientes de diabetes, ya que, utilizando nanocatalizadores, los pacientes pueden ser tratados contra los efectos que produce esta enfermedad en los pies regenerando los tejidos y músculos. Gracias a esto se puede evitar la amputación, logro reconocido recientemente por la Academia Mundial de las Ciencias. 9. Automóvil Ecovía. México es un país bastante conocido por su industria automotriz. Sin embargo, la inversión y el desarrollo que existe en esta rama generalmente se hace en el extranjero. Por suerte, el automóvil Ecovía es la excepción a esa regla, ya que se trata de un invento hecho por ingenieros mexicanos. Fue en el año 2007 cuando diferentes científicos mexicanos, gracias a sus estudios en ingeniería mecánica, mecatrónica y automotriz, fueron capaces de desarrollar este automóvil. La principal característica de este invento es que su movimiento se produce por medio de un motor híbrido. La idea es que, en vez de utilizar gasolina o diésel como la mayoría de los vehículos, este automóvil tiene como base un motor de hidrógeno que al entrar en contacto con ciertos componentes, llamados celdas de combustible, tiene la capacidad de hacer que el vehículo se desplace a velocidades alrededor de 70 kilómetros por hora. Al no ser un motor tradicional, que utiliza hidrógeno y electricidad para moverse, las emisiones de contaminación que genera son mucho menores, lo cual lo convierte en una opción mucho más atractiva para aquellos que se preocupan por el medio ambiente. Es importante mencionar que el primer prototipo de este automóvil significó dos años de trabajo constante y que, es el resultado de un gran número de personas comprometidas con la innovación en nuestro país. 10. Concreto traslúcido. Joel Sosa Gutiérrez y Sergio Omar Galván Cáceres fueron los genios ingenieros civiles que, en el año 2005, revolucionaron la ingeniería al inventar un tipo nuevo de concreto que permite pasar la luz, y que además es mucho más liviano que el concreto convencional. Si bien este tipo de tecnología no ha sido muy utilizada desde su invención, se prevé que en el futuro se utilice en construcciones de todo el mundo por sus características tan únicas. Una de las más importantes es que no se deteriora al entrar en contacto con el agua, por lo que es muy útil en la construcción de plataformas marinas, presas y proyectos inmobiliarios en zonas costeras. Por otro lado, su apariencia le permite ser utilizado con un fin estético y generar ahorros en yeso, pintura y muchos otros materiales que se utilizan para los acabados. Esto sin contar que es 30% más ligero que el concreto tradicional y, por lo tanto, más seguro. De hecho, los autores de este invento han dado una nueva esperanza a habitantes de zonas altamente propensas a los terremotos como la Ciudad de México, pues se espera que las construcciones tengan un mejor pronóstico antes, durante y después de los movimientos telúricos con este material.